ya de ahí pues se terminó el juego como eso de las 4 pues buena hora para ir agarrando camino Tecate y pues si prácticamente agarramos pues todo Tai para irnos por Tecate Cuota que sorpresivamente nos tocó un poquito de fila para agarrar la cuota una de las cuotas más caras de todo México 151 pesos por carro justamente cuando hay este como se dice esta curva antes de que ya llegues recto a la cuota se había volteado un camión de doble remolque y haz de cuenta pues es una curva ahora si que de bajadita pero muy cerrada entonces yo creo que pues por la carga el peso no pudo frenar bien y mocos o sea se vio se volteó completamente no nos tocó apreciarlo pero si nos tocó pues todo lo que fue el traficito que empezaron a avanzar los carros poco a poquito bla 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 entonces ya agarramos este cuota y ya nos fuimos directo ahora si pues ya llegamos a Tecate llegamos a la fiesta y pues si muy muy familiar el asunto otra vez pues que felicidad llegar y ver a mis primos de mi edad este prácticamente pues mis tíos mis primos mi abuelita mis papás ahí ya estaban ya habían llegado con anticipación entonces la verdad es como muy muy bonito el celebrar una fiesta de cumpleaños que pues ya hasta hasta el momento pues si me quedé un poquito extrañado porque pues no estaba ya tan acostumbrado a ir a fiestas de infantiles porque pues básicamente pues llegamos y hay un como se dice un brincolín y todo y pues ya muchos de mis primos ya tienen hijos ya empiezan a tener hijos y tienen esta edad entre el año y los cuatro años entonces ya empiezan esta camadita de de los sobrinitos entonces esta llegas y ves un montón de aparte que pues mi primo invitó a a pues mi primo y su y su esposa invitaron a sus amigos pues más o menos que saben que tiene hijos de la edad y todo eso pues para que puedan disfrutar la fiesta pero si pues niños corriendo por todas partes y tu andas ahí nada más como que ay no que bonito así corriendo por todos lados y todo el show y pues uno pues ya saben las fiestas mexicanas infantiles pues es una pedita segura a gusto tranquilo familiar unos botecitos este botecitos de tecate roja acá pisteando a gusto cotorreando con los tíos con mi papá y todo el rollo y pues ya acercándose la hora pues ya en la noche pues como era fiesta infantil ya para eso de las 6, 7 pues ya estaba como se dice ya los niños estaban un poquito más tranquilos etcétera entonces ya pues vamos viendo para la pelea del canelo ya sacamos una tele de la casa de mi tío la pusimos ahí en una en una mesa ahí pusimos un poquito este antes de que empezaran las preliminares estaban jugando los galgos de la liga mexicana de fútbol americano de aquí de México de bueno de aquí de Tijuana que perdieron pues ni modo y pues ya empezamos ahí pues la verdad una reunión muy familiar y empieza la pelea ahora si empieza la pelea y pues todos de que no pues a quien le vas no pues al canelo o a Munguía en este caso pues Canelo es un boxeador mexicano de Guadalajara Jalisco mientras que Munguía es un peleador también mexicano de Tijuana Baja California justamente de donde soy yo de Tijuana pero pues ya empezaba este conflicto no es que me gustaría que ganara Munguía porque es de Tijuana obviamente nada más que pues Canelo es el canelo el canelo está muy cabrón es una persona con experiencia es un muy buen peleador entonces pues si la tenía muy difícil aunque aunque Munguía pues venía con muy buena racha sin ninguna derrota entonces pues así era el conflicto no a quien le vas yo la verdad desde el principio dije yo le voy a Canelo porque siento que Canelo es muy buen peleador de experiencia siento que trae un mayor golpe y creo que aquí a este joven le va a ganar por experiencia siendo que creo que Canelo tiene 33 años y Munguía 27 si no me equivoco que era lo que pasaban en las estadísticas de la televisión entonces pues le lleva 6 años de diferencia y 6 años de experiencia y creo que muchas más peleas todavía creo que casi hasta el doble de peleas de las que lleva Munguía entonces por ahí un amigo de mis primos pues dijo que bueno una quinela de 12 rounds donde se acabe la pelea es el que se gana y pues va pues nomás para hacerlo de curita pues o sea nada acá intenso 50 pesos por persona y te llevas un round entonces pues ya 50 pesos entonces por ejemplo iba a dividir 13 papelitos que es el round 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 el 10 el 11 el 12 y el de decisión o sea es decir si a los 12 rounds no se terminó la pelea ya por decisión ya gana esa persona que por lo general es la mejor opción la decisión o los últimos rounds ¿no? prácticamente del sexto round para adelante porque si es de los de abajo tendría que ser una victoria por knockout entonces a veces pues esas llegan a ser muy complicadas son muy raras a veces se ganan en el primer round en el segundo round etcétera ¿no? entonces ya hizo la la quinele y todo y pues yo ya agarro mi papelito pago mis 50 pesitos agarro mi papelito y cuando la agarro pues me sale de decisión y pues prácticamente es de las mejores porque pues si Canelo y Munguía se ve que están para que aguanten toda la pelea ¿no? son profesionales muy son peleadores profesionales muy bien preparados y se ve que venían con un muy buen ritmo para montar una pelea completa entonces pues yo dije ay pues de aquí soy me salió un buen papelito me salió una buena por decisión pues vamos y ya empieza la pelea del canel y todo y pues Munguía hasta me sorprendió los primeros tres rounds con todo el canelo con todo el canelo tatatatatata le estaba pegando pues los primeros tres rounds se los llevó Munguía que la verdad muy bueno pero todo cambió para el cuarto round yo sentía que iba a pasar esto canelo estaba tranquilito midiendo sin cansarse y Munguía estaba tirando fuerte se estaba cansando poco a poquito pero canelo lo veía muy serio muy tranquilo como que sabía como que se le veía que sabía lo que estaba haciendo ¿no? y ya para esto llega el cuarto round y justo en el cuarto round yo veo un movimiento que me trajo recuerdos ahora así como el meme el de el de el de el de ¿cómo se llama este? el de el que le hace yo vi eso yo vi eso o I remember that I remember that el de el del dicaprio que está en su sillón fumando así que es como que ay me acuerdo de eso ¿no? en una de estas Munguía le tira un golpe a canelo pero hagan de cuenta le tira el golpe y al canelo se ve que hace esto que el solito mueve la cabeza mueve el cuello y mueve todo su cuerpo para evitar y amortiguar el golpe pero yo lo que vi que la demás gente se emocionó se emocionó y todos dijeron puta le pegó bien el Munguía canelo cuando yo vi nada ese golpe no fue pasa ese golpe Munguía se emociona empieza a tirar golpes canelo todavía se cubre y en una de esas que se está cubriendo que como que Munguía se emociona pensando que le había pegado correctamente una de esas mocos le empieza a tirar el ¿cómo se dice? el canelo golpes conecta y hace un buen ¿cómo se dice? hace un buen golpe en la en la en la cara de Munguía y lo tumba lo baja yo cuando vi eso me trajo estos recuerdos porque yo lo vi en una serie de anime una serie de caricatura japonés una serie de anime que se llama Ajime no Hippo donde es Hippo este peleador de box que pues empieza desde cero empieza a aprender y se enfrenta a diferentes tipos de oponentes con diferentes técnicas pero se enfrenta a un boxeador con muchas mucha experiencia muchos años de experiencia que se llama Eiji Date Eiji Date se llama y hay un episodio que cuando se enfrenta Hippo le está pegando y dice es que no le pasa nada y le pega y se ve como le pega en la cara y se ve como como si lo fuera a tirar y en una de esas pues ya que le pega y dice es que no siento no siento la potencia que en realidad le esté haciendo daño entonces que es lo que está haciendo que es lo que explica este Eiji Date o en este anime es de que recibe a propósito los golpes pero cuando lo recibe él sabe para donde van que gira el cuello exageradamente el cuello la cara el cuerpo para que no le duela y para amortiguar entonces recibe muy poco daño y hace que los otros peleadores se descuiden ¿por qué? porque se empiezan a cansar de tanto de tanto ahora si de tanto flexionar de tanto estirar el brazo y estar disque golpeando y todo eso aparte que los deja descubiertos en posiciones y pasa exactamente lo mismo Eiji Date recibe uno dos tres golpes y cuando ve este desenfocado al otro boxeador Moco le pega un como se dice le pega un puñetazo y lo tumba la lona entonces pasó exactamente lo que pasa en el anime de Hippo pasó en la pelea de Canelo y de Munguía que por si lo quieren ver en mi canal de Giga Twins hice una recopilación de ese material de ese video o incluso en mi Instagram personal subí un reel donde pueden ver esa escena en comparación de lo que es la vida real con el anime y explican eso en español de lo que es el recibir el golpe pero mover exageradamente el cuello y la cabeza pues total pasa este cuarto round donde pues Canelo tumba a Munguía por ahí sigue la pelea y pues prácticamente ya a partir del cuarto round Canelo mantuvo dominancia en la pelea porque pues ya había noqueado a Munguía ya se le había cansado ya Canelo empezaba a soltarse más empezar a golpear un poquito más y por ahí en el último round en el 12º round este Canelo también le dio un golpe certero y estuvo a punto de tirarlo pero el Canelo agarró a Munguía para no tirarlo como una señal de respeto bueno eso es lo que dicen las notas periodísticas la o sea las redes etcétera yo veo el material y digo si si lo agarra quien sabe si lo haya hecho con eso es que no es que Canelo perdona y respeta a su compatriota mexicano y todo eso si es un buen mensaje pero creo que nada más lo hace por inercia o sea es tan buen peleador Canelo o tan fair play tan deportista que ya es algo natural que hace en el deporte como que oye pues no quiero que te caigas no quiero que te vayas lastimar de esa manera como que pues ya no hay necesidad a lo mejor entonces a lo mejor fue pura reacción y si pues lo más seguro es que lo haya hecho de buena manera pero pues ya se le pone un mensaje mucho más grande que la verdad pues en la alteza a Canelo como deportista y se lo merece porque pues a lo mejor pues pudo evitar una visión así como en otros deportes en el básquetbol cuando saltan y no hace como que la sillita el caballito pues que mete la mano para que o no se caiga es pura reacción del no querer que tu contrincante salga dañado en el fútbol es lo mismo oye saltas saltas disparejo te va cayendo arriba oye pues lo agarras oye sabes que una mala barrida una mala jugada que digas tú no es que no vale la pena porque se puede lastimar o sea es parte del fair play y de que ser un buen deportista y que ya lo traes en la sangre esa pues no hacer las cosas de mala leche pues total se termina la pelea se va a decisión y ya me gano la quinela me gané 650 pesos o sea prácticamente le saqué 600 pesos de ganancia a esa quinelita y pues la verdad yo todo bien feliz dije no pues 600 pesitos la verdad me caen me caen bastante 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 bien y pues la pelea se la llevó el canelo obviamente por el knockout y ya por los últimos 6, 8 rounds que él tuvo dominancia absoluta ¿no? muy buena pelea la verdad me sorprendió alguien que se le haya puesto al tu porto al canelo pero yo lo que digo si han visto las peleas del canelo mucha gente se queja de que no pues es que al canelo le ponen puro bulto puro que no quiere pelear él les coge sus peleadores y digo bueno deportivamente administrativamente pues es algo que le conviene es algo que necesita hacer dinero necesita dar espectáculo necesita elegir bien a sus oponentes no te vas a poner con alguien que a lo mejor no estás a su nivel o o no sé siento que yo más que nada es una buena administración y si le han tocado sus oponentes complicados como lo ha sido el Mayweather Edgolowkin y el Triple G que siento que agarraron a canelo en una etapa con no tanta experiencia porque creo que la pelea que veo del de Munguía y de canelo es la misma que vivió el canelo contra Triple G y contra Mayweather ¿por qué? porque yo tú ves la pelea de canelo contra Mayweather y ves un canelo apasionado tirando golpes yendo por la pelea para ganarla porque quiere demostrar y es mexicano y a huevo que es bueno para los chingazos y quiere demostrar pero lo ves persiguiéndolo lo ves tirando golpes y Mayweather nada más bien cubierto guardia bien arriba esquivando ganando puntos técnicos tirando poquitos golpes pero certeros a la cabeza a la cara al cuerpo puro punto técnico entonces eso pasó con Mayweather y con Triple G también y cuando se descuidaba el canelo porque ya estaba cansado ahí es donde pum 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 le daban unos dos tres buenos y era donde lo doblaban siento que a Munguía le pasó lo mismo ahora al canelo le tocó ser ese oponente de experiencia ese Triple G ese Mayweather donde cabeza fría analizo la la pelea este es novato trae muy poca experiencia un guía se fue a tirar chingazos y a y a corretear al canelo lo trajo atrás las cuerdas pero si tú veías el canelo recibía los golpes pero los mismos que les estoy platicando cabeza cuello hacia donde va el golpe y pues para amortiguarlo buena guardia y cuando se descuidaba Munguía era cuando lo castigaba ahora se invirtieron los papeles pero bueno yo no sé porque mucha gente le tira tanto feita al canelo siendo que es este mexicano y siento que es muy muy buen peleador de box obviamente yo no soy un experto de box pero digo es mexicano está poniendo el nombre de México en alto sus peleas sean arregladas o no miren muchos deportes son arreglados y no es de que sea en México en todo el mundo o sea si se ponen a leer las noticias locales de Europa esto es algo que decía este no me acuerdo un amigo que tenía un amigo de Europa no me acuerdo donde lo escuché cuando lo escuché pero dice es que también las ligas locales de Europa este pasa lo mismo el deporte puede estar arreglado el deportista puede estar arreglado los resultados pueden estar arreglados de cierta manera para que convenga a la industria de ese deporte a un cierto como se dice a un cierto grupo deportivo etcétera entonces pues digo no sé o sea y aparte no sé a quién más le quieres a quién más le quieres poner al Canelo pues o sea ya les pusieron no es que Oscar de la Hoya o Julio César Chávez fueron mejores que él totalmente pero creo que también no sirve de nada compararlo es como si te vas a poner a comparar no pues que Maradona y Messi siento son de diferentes épocas y nunca vamos a poder saber quién es el mejor porque no están no vivieron no no este no jugaron en la misma época y las cosas van cambiando conforme va pasando el tiempo entonces creo que es muy tonto cerrarse a la idea de que este están haciendo buen papel en su tiempo son buenos y si a lo mejor se le se le ha encaminado por un camino de victorias pero digo no es como que se paran en el rink y voy a parar en el rink y se va a dejar perder el otro el otro boxeador no si se pega de sus madrasas pero se le ve mejor forma que el que el otro boxeador pero bueno no soy experto la verdad yo nada más veo las peleas estelares pero bueno ahí cada quien decide lo que quiera de sus deportistas o de la de la gente que ve ¿no? y ahí pues prácticamente pues se terminó la pelea ya todos listos empezamos a ayudar un poquito a limpiar y todo y pues le seguimos tomando un un poquito y cotorreando con los primos ahí yo creo que como hasta las que les gusta hasta las doce pues la verdad fue temprano pero pues teníamos desde la tardecita tomando entonces la verdad pues si estuvo la fiesta familiar muy a gusto la verdad me la pasé muy bien en Tecate la bronca aquí es que ahora a Pedro le empezó a pegar la alergia con todo siendo que Tecate este tiene un clima muy muy diferente a Tijuana en ciertos sentidos que es un poquito más extremo se siente más frío se siente más calor más aire llovió en la noche entonces como que toda esta combinación de factores climáticos a mi hermano le pega pero una alergia cabrona él es el que pobrecito o sea si le pega la alergia feo a él a mí me pega poquito si se escuchan de repente toso traigo la garganta ya un poquito rasposa se me tapa la nariz etcétera pero mi hermano sí que la sufre este se ve como se dice desde esa noche ya se le vía un poquito rojo los ojos este estornudando tosiendo y al día siguiente en la mañana se levantó y hubo no 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 rojísimo los ojos mal 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 y así de que prácticamente vámonos pues ahora sí que vámonos para que él tiene pues tiene su medicamento alergia unas pastillas un spray nasal etcétera entonces para ayudarse pero sí le va muy 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 mal con las alergias sobre todo en esta época del año y pues yo creo que no ayudó a él que pues un día antes estuvo calientito a gusto en la noche se puso frío luego llovió afortunadamente pues había mucha vegetación por la por la lluvia por el clima se prestó y pues todo lo que es este polen plantas y todo esto pues que es muy finito lo que sueltan las partículas al aire pues la verdad lo madrean y vuelve al cambio pero igual pues pasamos como quiera el domingo ya este un poquito descansando ya que llegó este el muchacho de la escursal porque llegamos a abrir nosotros ya llegó el muchacho de la escursal y pues ya nos fuimos a la casa a descansar un rato por lo mismo pues porque mi hermano sí se la andaba pasando muy mal chau 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 chau